La partida del clásico Juan Magot Rosselló, de inmediato Royal Charriot toma la punta. En el segundo lugar se ubica por dentro Mr. Tremendo, tercero muy cerca Gran Imperio, más atrás ha quedado Lolo Forever, último quedó Dr. Danny, se van acercando al poste de los últimos 1200 metros, Royal Charriot ha quedado con ligera ventaja, en el segundo lugar Mr. Tremendo, en el tercer puesto a cuerpo y medio Gran Imperio, a cuatro cuerpos Lolo Forever, a medio cuerpo Dr. Danny, no hay variación, se acercan a los últimos 900 metros, Royal Charriot con ligera ventaja, segundo Mr. Tremendo, en el tercer puesto marcha Gran Imperio, en el cuarto lugar Lolo Forever, luego lo hace Dr. Danny, en plena curva continúa la pelea Royal Charriot por dentro y Mr. Tremendo que lo hace por fuera, tercero tratando de acercarse Lolo Forever, luego se ubica Gran Imperio, en plena curva Mr. Tremendo, Lolo Forever, Royal Charriot prácticamente en línea, de esta forma van ingresando a la recta final, apareció Lolo Forever con cuerpo y medio de ventaja, en el segundo lugar Mr. Tremendo, en el tercer puesto Royal Charriot, faltando 250 Lolo Forever, estira ventaja, tres, cuatro, cinco cuerpos, Gran Imperio pasa al segundo lugar, Lolo Forever adelante, seis, siete cuerpos, y el clásico Juan Magot Rosselló, para Lolo Forever, el segundo puesto para Gran Imperio, tercero remata Mr. Tremendo, luego finaliza Royal Charriot, gana el número tres Lolo Forever, con Juan Eugenio Enrique. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.